Bienvenidos a América MX ¿Cuánto cuesta que quede fuera Santiago Solari? Esto tendría que pagarle a América por correrlo En el contrato de Santiago Solari existe una cláusula que estipula la cantidad que los azulcremas tendrían que pagarle En caso de cortar su proceso antes de que se cumpla el acuerdo inicial América vive una de sus peores crisis en la historia de los torneos cortos Y se ha señalado a Santiago Solari como uno de los principales responsables por el mal paso de los azulcremas Actualmente hay un ultimátum sobre Santiago Solari Por lo que si no ganan el sábado en Ciudad Universitaria frente a Pumas No seguirá al frente del equipo En estos momentos el entrenador argentino tiene un contrato vigente con las Águilas Que concluye en diciembre de este año Por ahora todo parece indicar que este no se va a cumplir Por lo que las Águilas de la América se verían en la obligación de pagar la cláusula Que estipula la suma que tendrían que desembolsar para terminar con el acuerdo En este caso América MX pudo saber que son poco más de 2 millones de dólares Los que en Coapa tendrían que pagarle a Solari por destituirlo Para dar paso a un proceso de interinato Y más adelante hacer la contratación de un técnico que asuma el proyecto de forma definitiva Como se ha manejado con el caso de Nicolás Larcamón Mientras tanto Santiago Solari se jugará todo en el clásico capitalino A sabiendas de que un nuevo descalabro significará sellar su salida de Coapa Tras poco más de un año de proceso en el cual no pudo llevar a la América más allá De cuartos de final en la Liga MX Pese a su marca de puntos y liderato general en el semestre pasado Y entre otras noticias también tenemos que ante los malos resultados El proyecto de Santiago Solari depende de un hilo Y la directiva ya estaría pensando en un plan para sustituir al argentino Uno de los nombres que están sonando fuerte Es el de Ricardo Gareca, director técnico de Perú Esto es América MX Con la información más veraz y oportuna al momento Si te gustó nuestro video Regálanos un like y suscríbete América MX No se te olvide activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido América MX ¿Por mí? ¿Por qué? No 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 Gracias.